Una objeción. Cristo dice que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Haced pues todo lo que os enseñen y seguidlo. Mateo 23, 2, 3. No haría esto si no creyera, como otros en su tiempo, que existe una autoridad infalible perteneciente a la sede como tal. En respuesta. No basta con mencionar lo que otros en su tiempo pensaron. También hay que atender a lo que dice y hace el mismo Jesús. Su situación en la historia no implica que no pudiera estar en desacuerdo con sus contemporáneos, como tampoco lo hace con cualquier persona que esté viva ahora. En el caso de Mateo 23, 2, 3, se podría decir que Jesús está siendo irónico y sugiere que sus discípulos evitan crearse problemas, al menos por el momento, en sus interacciones con los fariseos. No cree que haya alguna infalibilidad o autoridad superior perteneciente a la sede como tal, ni cree que sus enseñanzas sean correctas, ya que él directamente las desobedece en numerosas ocasiones. Cena con recaudadores de impuestos y pecadores. Él permite a sus discípulos comer grano arrancado del campo en sábado, contrariamente a su opinión. Cena en sábado, en contra de la opinión de ellos. Él hace caso omiso de la tradición de lavarse las manos. Dice que desprecian el mandamiento de Dios por preferencia a sus propias tradiciones. Él dice que no entienden las escrituras. Él dice que atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre el hombro de otros, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para moverlos. Enseña a sus propios discípulos a no aceptar el título de rabino o maestro, ni a llamar a otros padre, como ellos lo hacen. Él dice que los fariseos excluyen a la gente del reino de los cielos. Cuando hablas esto, empiezas a ver como una similitud con las declaraciones de la iglesia católica. Sin siquiera entrar ellos mismos. Convierten a las personas solo para hacerlas el doble de hijos del infierno que son. Los acusa de malinterpretar las ideas esenciales de la ley de Dios. Les dice a los fariseos que no conocen a Dios su padre. Él dice que su padre es el diablo y los llama ciegos. También vale la pena señalar que los fariseos amenazaban con la excomunión a cualquiera que siguiera a Jesús. Y pedían que cualquiera que tuviera información sobre su paradero lo entregaría para poder matarlo. Dada tal evidencia, parece preferible leer las palabras de Cristo de una manera irónica, que no implica reconocimiento de la infalibilidad o autoridad esencial de su posición.